El libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis Capítulo número 2 Verso 1 en adelante Este es uno de los mensajes a la iglesia de Éfeso Es curioso, estudiando las escrituras La iglesia de Éfeso Es una iglesia a la que el Señor Le suministra Una palabra de mucha bendición para sus vidas Pero hay un texto Una parte del texto que hay una reclamación del Señor Esta era una iglesia que Pablo, estando en Mileto Manda a buscar a los ancianos de Éfeso En el capítulo 20 del libro de los Hechos Y les habla De que cuando él entró En Asia Él públicamente Todos los días Por el templo y por las casas No había cesado de predicarles Y le manda a decir Porque él iba hacia Roma Pero se desvía Y va a Mileto Y manda a buscar a estos ancianos Para advertirle Lo que sucedería en los tiempos Postfinales Que se levantarían hombres Que no le perdonarían la vida al rebaño Y luego le dice Que de ellos mismos También se levantarían Hombres Y esto es muy triste Porque sucede en el seno de la iglesia Con mi pastor hemos aprendido Mucho acerca de cuidar la iglesia De edificar la iglesia Y hay cosas que a nosotros No nos gustaría hablar De verdad Porque no estamos para destruir Destruir es muy fácil hermanos El tema es edificar Porque para edificar Tienes que tener Las experiencias Las habilidades Las capacidades Que te da el Señor Juntamente cuando te llamó Te habilitó Con capacidades sobrenaturales Con dones Talentos Y llamados Y que se tienen que ser procesados Pero esta iglesia de Éfeso Era una iglesia ferviente Apasionada Entregada Porque el mismo Señor Aquí se lo dice Estas son palabras del Señor De Apocalipsis 2 Leamos por favor Verso 1 Escribe al ángel de la iglesia En Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros De oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu ardo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Significa que tienen El discernimiento desarrollado Había un discernimiento En esta iglesia Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Intensamente Apasionadamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y esa palabra ahí Amor es ágape Tiene que ver con el amor de Dios Como lo dije En estos días pasados Ágape se usa solamente Esa palabra Para el amor de Dios No se usa Para otro No tiene otro uso Solamente para Hablarnos del amor de Dios Y Como hemos visto No solo en esta nación Sino también en las naciones Muchas personas Han abandonado La asistencia A las iglesias Eso es triste Como les dije El primer día Que compartí la palabra Nosotros por 17 meses No pudimos entrar Al templo Al salón Al lugar Al auditorio En donde nosotros Nos congregamos 17 meses Mucho tiempo Y Hoy Ya estamos En la tercera semana En Chile Donde mis hermanos Están congregando Gracias a Dios Pero Es curioso Que cuando nosotros Volvamos a Chile Nosotros Tenemos que estar Un par de días Encerrados en casa Haciendo una cuarentena Y cuando volvamos Yo no me puedo sentar Al lado de mi esposa Como usted está sentado Al lado de su esposa Podemos dormir En la misma cama Vivir en la misma habitación Pero en la iglesia Tenemos que estar separados No podemos estar juntos Le preguntaron A uno de los Secretarios regionales Del Ministerio de Salud Porque No podían estar juntos Y no tienen una explicación Razonal Que uno la entienda Que uno la comprenda O sea Yo duermo con mi esposa Todos los días Pero no me puedo sentar Junto con ella A adorar a Dios Bueno Todavía las cosas Están complejas Entendemos que Que Dios Tiene todo bajo control Bajo autoridad Y algo nos querrá enseñar En el Señor En este tiempo Hemos de aprovechar Este tiempo Hemos de aprovechar Todo lo que estamos viviendo Pero esta es una de las cosas Que el Señor dijo Que ocurrirían Le dice a la iglesia de Éfeso Tú has trabajado Has sido paciente Fervoroso Apasionado Intenso Pero Pero algo te pasó En el camino Algo sucedió En el camino Que permitió Que dejaras El primer amor Esto sucede También en los matrimonios Sucede En las familias Sucede En las relaciones Interpersonales Conversando Con una hermana El día de ayer Me decía Yo extraño Hermanos Que no están Porque éramos Compañeros de milicia Orábamos juntos Salíamos juntos Intercedíamos juntos Y extraño Y la hermana lloraba Decía Extraño Mis hermanos Con aquellos Que orábamos Pero también Entiendo Que está siendo Probada nuestra fe Porque la fe Para que sea auténtica Genuina Original Tiene que ser probada Como el oro En el crisol Nuestra confianza En Dios También ha sido Probada Nuestra dependencia De Dios Ha sido probada En estos meses Nuestro compromiso También ha sido probado Tristemente Mucha gente Ha abandonado Sus compromisos Con Dios ¿Qué nos ha permitido Permanecer A nosotros? Porque si no fuera Por Dios Nosotros también Nos pasaría Exactamente lo mismo Ha sido Como cantamos Por la bondad Del Señor Esta mañana Dios renovó Sus misericordias Pero también Necesitamos Que ser renovados Nosotros El amor Que decimos Tener Por Él Por eso Mis hermanos Como Como lo compartí La semana pasada Nosotros fuimos Con dos Creados Con dos Necesidades Básicas La de amar Y ser amados Nosotros No fuimos Diseñados Por Dios Para aborrecer Para odiar Para guardar Resentimiento Rencor En nuestro corazón Eso nos hace Mucho daño No nos permite Representar A nuestro Dios Porque Dios Es amor Juan dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Y como lo dije El jueves Hubiese sido Genial Que hubiera quedado Hasta ahí El versículo ¿Verdad? Pero luego dice Que ha dado Porque el amor Siempre da Sin esperar Recibir Nada a cambio El amor Siempre da Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Que entregó A su hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Y el 17 dice Porque no envió Dios a su hijo A condenar al mundo Sino que el mundo Fuese salvo Por él Entonces claro Cuando usted ve Esta iglesia De Éfeso Que tenía Dios le habla De la guerra espiritual Del matrimonio De la familia Le habla de que Estamos sentados En los lugares celestial En Cristo Jesús Que hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual Y luego ahora En Apocalipsis Le dice Tengo algo contra ti Que has dejado Tu primer amor Algo sucedió En el camino Algo les ocurrió Algo nos sucede A nosotros Cuando esto nos pasa Por eso Como nos predicó Nuestro pastor Hace años atrás Dice Nosotros cada día Debemos estar aferrados A los cuernos Del altar El que sea santo Dice Santifíquese más Todavía El que sea dedicado A Dios Dedíquese más Cada día El que se consagró Consagrese cada día más Porque la consagración Se puede perder Así En un instante En un momento Nuestra dedicación A Dios Esto Esto nos tiene Que hablar A nosotros Cuando empezamos A ver personas Que empiezan A abandonar El camino Tiene que hablarnos A nosotros Que algo está pasando Recuerdo que Cuando me convertí Al Señor El Señor Me llamó Por misericordia Yo recuerdo Que muchos jóvenes En la iglesia Donde De una iglesia De un barrio En la ciudad De Viña del Mar Yo fui a esa iglesia Se me convertí Al Señor El Señor Tocó mi corazón Y transformó Mi vida Muchos jóvenes Lo hicieron Y muchos jóvenes Que tenían llamamiento Tenían dones Y tenían ministerio Y yo los miraba A ellos Ellos fluían En una gracia Fluían En una bondad Del Señor Fluían En una unción Del Señor Y yo decía ¿Yo cuándo? Yo los miraba A ellos Como ellos Avanzaban Se sabían textos De memoria Crecían Enseñaban Predicaban Le hablaban A la gente De Dios Y yo Los miraba Y veía Y decía Señor y yo Muchos de ellos La mayoría De ellos No son cristianos Hoy Y preguntándole Al Señor ¿Por qué Yo sí Permanecí? Y simplemente La única explicación Que tengo Es la gracia De Dios No hay un mérito En mí En mi vida No hay ningún mérito No hay ninguna Capacidad Que yo tenga Que no haya Recibido Del Señor Entonces cuando Alguien me abraza Y me dice Pastor gracias Por la palabra Señor eres tú No soy yo Yo no tengo Esa habilidad De comunicar Es solamente Dios Que fluye De reconocer La bondad Del Señor Cada día Entonces cuando Usted ve Que hay gente Que comenzó Con usted En el llamamiento Usted tiene que Conocer gente Seguramente Que comenzó Apasionadamente Dedicado Entregado Al Señor ¿Verdad? Mucha gente Intensa Que usted lo escuchaba Incluso cantar Ministrar a Dios Escribir canciones Escribir letras De adoración Y hoy No están En el camino Del Señor Y uno dice ¿Qué pasó? Algo le ocurrió Entonces Cuando Cuando el Señor Le dice a la iglesia De Efesos Tengo algo Contra ti Que has dejado Tu primer amor Uno se pregunta ¿Por qué uno Deja el primer amor? ¿Por qué nos permitimos Que eso no suceda? A veces Son las circunstancias Son las pruebas Son las adversidades Son las situaciones Complejas Que nos corresponde Vivir Por eso La Escritura dice Que el que esté firme Siempre debe mirar bien Que no caiga No nos fiemos De nuestra propia prudencia No nos confiemos En nuestras capacidades En nuestras fuerzas El libro de Oseas Dice Que nunca más Diré a la obra De mis manos Dioses sois Sino Que todo lo que podamos hacer Se lo atribuyamos A Dios A la generosidad De nuestro Dios A la bondad De Dios Al favor De Dios A la enorme Misericordia Y condescendencia Que Dios ha tenido Con cada uno De nosotros Si hoy Estamos amando A Dios Es porque Dice Dice la Escritura Él nos amó A nosotros Primero Pero entonces Mirando todo esto Le pregunto Cada uno De nosotros Hemos experimentado El amor De Dios Sabemos Que Dios Nos ama Una cosa Mi querido hermano Es saber Otra es conocer Nosotros podemos Saber cosas De Dios Pero no conocer A Dios Podemos leer Conocer Grandes porciones De las Escrituras Y repetirlas Textualmente Saber No es lo mismo Que conocer Entonces El amor Uno lo puede Saber Del amor Pero nunca Haberlo experimentado Puede conocer Del amor Pero nunca Haberlo vivido Haberlo Experimentado De una manera Uno Los jóvenes Dicen Cuando yo me case No voy a ser Como mis papás Yo no voy a ser Como mi papá La muchacha Dice como mi mamá Hablemos Cuando tú Te cases Porque lo demás Es Es Imaginar Cosas Entonces Cuando Yo les pregunto Usted sabe Que Dios Le ama Todos Naturalmente Decimos Amén Pero ¿Cómo lo sabe? Porque lo leyó O porque lo experimentó O porque es una vivencia diaria Yo sé que Dios me ama Sí Yo lo sé Pero ¿Dónde lo sé? ¿Aquí o acá? ¿En qué momento Me doy cuenta Cuánto amo yo a Dios? ¿En qué momento Me doy cuenta Que Dios Es real En mi vida? Generalmente Lo sabemos En los momentos Complejos En los momentos En situaciones Medias caóticas Cuando Cuando Me enfermé Gravemente Que caí al hospital 14 días Yo pensé Que me iba a morir Porque el médico Me dijo a mí Que las personas Que sufrían La enfermedad Que yo sufrí Entre el 60 Y el 70% La gente se moría Y entonces Entonces tú Empiezas a escuchar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un lugar Más allá del sol Casi no dormía Y yo Yo apelaba A la palabra Señor No crea Que yo me estaba Riendo En esa sala De hospital Pasé muchas noches Llorando Porque no me quería morir Así que cuando La gente dice Me quiero morir No sé si Lo dirá Cuando se esté muriendo Entonces Mis hermanos No es saber Intelectualmente Que Dios Nos ama Solamente Debemos Experimentar Ese amor de Dios Vivirlo Intensamente Mire Yo entiendo Que Dios Es intenso Yo entiendo Que Dios Es apasionado Y si voy a representar A Dios Tengo que representarlo En su carácter En su naturaleza De la mejor manera posible Ayudado Y guiado Por el Espíritu Santo Si voy a amar Tengo que amar No puedo amar Solo de palabras No puedo decir Yo te amo Y después Cuando tiene una necesidad Es como que Como que nunca me enteré Si voy a amar Lo voy a hacer Intensamente Recuerdo que La esposa De mi hermano El tercero Mi cuñada Me decía a mi Cuando yo no era cristiano Andrés Andrés conviértete en el Señor Y yo le decía El día que yo me entregue El Señor Yo voy a ser Apasionado Yo no voy a estar Sentado Treinta años Ahí en una silla Yo voy a ser Buen cristiano ¿Cuántos saben Que Dios se toma En serio Tus oraciones? Llegó el día Y me di cuenta Que 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 este asunto Es serio Esto no es para jugar Ser cristiano Significa Ser genuino Ser auténtico Ser verdadero En el camino Fallamos Fracasamos Naufragamos Nos equivocamos Pecamos Pero gracias a Dios Que Él siempre está ahí Para levantarnos Si Para fortalecernos En el hombre interior Por su espíritu Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras Entonces yo me pregunté ¿Por qué Predicarle Al amanecer de la esperanza Cerca del amor Cuando ustedes son Una barra de dulzura De chocolate Llenos del amor de Dios Nosotros lo hemos experimentado En estos Todos estos días Que estamos aquí Hemos experimentado ese amor Porque yo veo El amor de Dios en todo Cada vez que me siento A la mesa a comer Yo veo el amor de Dios allí Cada vez que me pongo Un saco Un abrigo Un par de zapatos Cada vez que me Me baño En la mañana Porque tengo la buena Costumbre esa De bañarme ¿Verdad? Yo sé que eso Es una obra Del amor de Dios Tener trabajo Tener una familia Tener hijos Tener un matrimonio Eso es parte De la generosidad Y del amor de Dios En forma práctica A mí me gustan Las cosas sencillas Y prácticas Entonces ¿Cómo usted sabe Que Dios lo ama? Primera de Juan 3.16 Primera de Juan 3.16 Mire lo que dice En esto Hemos conocido El amor ¿Se da cuenta La palabra conocer? Eso tiene que ver Con experiencia Convivencia No tiene que ver Con un amor intelectual Un conocimiento intelectual En esto Hemos conocido El amor En que Él Puso su vida Por Nosotros ¿Se da cuenta? En esto Hemos conocido Porque lo hemos Experimentado No solo Lo sabemos Lo conocemos Conocer ¿Cuántos de nosotros Conocemos a Julio Iglesia? Levante la mano Si usted conoce Al cantante Julio Iglesia No al que anda De iglesia en iglesia Sino A Julio Iglesia ¿Cuántos de ustedes Lo conocen? Levante la mano Todos los que lo conocen Escúcheme bien Nosotros no lo conocemos Nosotros sabemos de él Porque si usted Se encuentra con Julio Iglesia Le dice Hola Juan ¿Cómo está? Ven Vamos a tomarle un café Eso es conocer Eso es saber Uno sabe De ciertos cantantes Sabe de ciertos artistas Sabe de ciertas personas Pero no lo conoce ¿Se entiende la diferencia? Conocer Significa algo más profundo Algo más intenso Más íntimo Nosotros no sabemos De Dios Nosotros conocemos A Dios Por eso la escritura dice No se alabe el sabio En su sabiduría Ni el rico En su riqueza Ni el poderoso En su poder Si en algo De alabarse al hombre Es en conocerlo Y en entenderlo Son cosas distintas Mi hermano Entonces nosotros Podemos saber Que Dios nos ama Pero no conocer El amor de Dios Lo mismo Saber Del perdón Pero sin haber Experimentado nunca El perdón Porque cuando nosotros Hemos experimentado El perdón Nos será Muy fácil Perdonar ¿Cuándo nos es Difícil Perdonar? Cuando nosotros Sabemos del perdón Pero cuando Nos damos cuenta De cuánto Dios Nos ha perdonado A nosotros Nos debería ser Muy fácil Muy sencillo Perdonar Así nos hicieran Mucho daño En esto hemos Conocido El amor En que Él puso su vida Por nosotros Ahora Hay un punto Y una coma Porque eso significa Una pausa Para poner atención Lo que viene A continuación También nosotros Diga conmigo Por favor También yo ¿Ve que le cambié El nosotros Por el yo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros Decimos nosotros Es como que son otros Nunca es para nosotros Pero también nosotros Todos los que estamos aquí Todos los que están Escuchando También nosotros Debemos Poner Nuestras vidas Por los hermanos Como que esa parte Está de más ¿Verdad? No Ni una jota Ni una tilde Está de más En las escrituras Todo tiene su razón De ser Ahora Todos sabemos Que Dios nos ama Pero cuando conocemos El amor de Dios Confiaremos Y creeremos Continuamente Le entregaremos Nuestra voluntad Nuestras vidas Y le amaremos a Él Cuando hemos Experimentado Este amor De Dios Entonces vamos A confiar Que Dios Siempre Tiene lo mejor Para nosotros Aunque en el momento No lo entendamos Hay momentos De mi vida Que he pasado Situaciones complejas En que no entiendo Lo que pasa Pero me arrodillo Y digo Señor Tú sí sabes Lo que pasa Y tú tienes El control Cantarlo Es una cosa Vivirlo Es otra cosa Como siempre Le digo Si usted Nunca se ha subido A un avión Y ha hecho Un vuelo De once horas Usted no sabe Lo que eso significa Usted no conoce Eso Como les dije El jueves A los hermanos Ustedes pueden Saber lo que es Un terremoto Pero mientras Usted no esté Un terremoto Usted no conoce Lo que es Un terremoto Yo he estado En cuatro Y déjeme decirle Que es de terror Pero eso No me hace mejor Simplemente Que lo viví O como alguien Que ha estado En una tormenta En un huracán Yo no sé Lo que es eso Porque en mi país No hay eso Pero cuando Hay un huracán Hermano Si no tiene Buenos cimientos Todo se cae Lo mismo sucede Con el amor Cuando no hay Buen conocer Del amor de Dios Se puede destruir Todo en nuestra vida Por eso Dios Destaca tanto El amor Porque Usted está viendo Que a esta iglesia Se le está diciendo Tengo algo Contra ti Que has dejado Tu primer amor El ágape de Dios Porque permitiste Que el ágape Se enfriara Lo dejaras al lado Cuando nosotros Empezamos a mirar Más a la gente Que mirar a Dios Desviamos nuestra mirada Y cuando desviamos Nuestra mirada Es muy fácil Deslizarse Puesto los ojos Puesto los ojos En Jesús Autor Y consumador De la fe Yo sé Que Dios me ama Pero también Lo he experimentado El amor de Dios Es un amor Tan especial Hermano Que te hace tener Paz en la tormenta Sobre todo Aquellos que están Luchando Como decían El pastor Marco En la oración Con matrimonios Que están a punto De quebrarse Con hijos Que se han alejado De Dios Que los criaste En el amor Y en el temor De Dios Y que hoy Están lejos Y duele Porque no fue El ejemplo Que nosotros Le dimos Pero ellos Tienen que tomar Una decisión Porque tienen que También llegar A ser el Dios De ellos No el Dios De sus padres Tienen que aprender A vivir también Ellos A conocer A Dios Es hermoso Tener esta Experiencia diaria De conocer Su amor Pero si dudamos Del amor De Dios Empezaremos A dudar De cualquier cosa Mi hermano Querido En medio De la crisis Más terrible Que usted pueda Estar viviendo Déjeme decirle Que Dios A usted le ama Y que no va A poder soportar Ninguna crisis Si ese amor No es evidente En su vida Necesitamos Requerimos Con urgencia Que ese amor Sea manifestado Sea expresado Sea evidenciado En nuestra vida Necesitamos Ser llenos Del amor De Dios Porque el amor Cubre multitud De pecados El amor Hace volver Cuando alguien Se ha alejado De Dios No va a ser A golpe Que usted Lo va a hacer Volver No va a ser A obligaciones ¿Sabe cómo? Simplemente amando Ahora suena lindo ¿Verdad? Suena bonito El tema es Cuando hay que vivirlo Cuando alguien Te maldice Dice Pablo Nosotros bendecimos Cuando alguien Nos ataca Nosotros guardamos Silencio Y confiamos En que Dios Es nuestro juez No es tan fácil Queridos hermanos Es sencillo Hablarlo Es sencillo Decirlo La escritura dice Que donde está El amor de Dios No hay temor Entonces yo Al subirme al avión Tengo que irme Lleno del amor de Dios Para que no me agarre El temor Porque el perfecto amor ¿Qué hace? Echa afuera el temor ¿De dónde el que teme? No ha sido Perfeccionado Y ahí me llamó la atención Esa palabra Perfeccionado ¿Qué significa Ser perfeccionado? Ser tratado Ser procesado Cuando Dios Te llama Al ministerio Y te dice Yo trabajaba En una gran empresa Y le fui Fui a hablar Con el gerente general Y le dije Bueno Quiero llegar A un arreglo Con la empresa He trabajado 12 años aquí Y me quiero retirar Quiero ver Si me Me pueden Compensar Por los 12 años El gerente me dijo ¿Y por qué tú te quieres ir? Cuando todo el mundo Está llorando Que nadie se quiere ir De esta empresa ¿Por qué tú te quieres ir? Yo le digo Que yo soy cristiano Y Dios me está llamando Al pastorado Y él me dijo ¿Y eso qué es? ¿De qué tú vas a vivir? ¿De la fe? ¿Cómo tú le explicas A alguien Que no es cristiano Que vas a vivir De la fe? Sin seguro social Sin salud Sin nada El gerente me dijo Pues te felicito Te deseo buena suerte Pero tú estás renunciando Y como tú renuncias No hay ninguna compensación A usted le puede sonar Bonito allá Pero para mí No fue tan lindo Pero sabe que Han pasado 36 años de eso Y no me arrepiento Ni un segundo De la decisión Que me permitió tomar Sea el nombre De Dios glorificado Sea exaltada Su fidelidad Sea honrado Su nombre siempre Se supone Que ahora que cumplí Los 65 Puedo jubilar La palabra jubilación Viene de jubileo Y jubileo Viene de alegría ¿Cierto? De gozo Pero con las pensiones De nuestros países ¿Quién celebra hermano? Pero el mismo Que me ha sostenido Todos estos años Lo hará Hasta el día Que me meta en el cajón Aplaudarle fuerte Al Señor Porque eso también Dios va a hacer Ha hecho con usted Y lo hará Él lo hará Él siempre lo ha hecho Dios es fiel Siempre Dios es fiel Siempre 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 Nunca hubiese podido Venir a Estados Unidos Aún ganando Todo el dinero Que ganaba El día que Mi pastor me dijo Pero conocimos A mi pastor Él me dijo A mí Me dio una palabra Dijo Tú vas a ir A Estados Unidos Eso fue 15 años atrás Así 16 años Como ha pasado el tiempo Pastor Usted es más joven Y yo estoy más Más viejito Esperamos 8 años En silencio Perdone que le explique Esto es para Graficar Simplemente Como Dios Manifiesta Su gracia Su amor Y su fidelidad Cuando el pastor Me mandó la carta Yo tenía que ir A la embajada De los Estados Unidos Que ni siquiera Tenía idea Que existía una embajada En mi vida Había entrado Una embajada Entonces Vamos a la embajada Con mi esposa Habíamos Ya teníamos que llevar Todos los documentos Mi hermano No tenía Quien me respaldara No tenía créditos No tenía bancos No tenía Nada humanamente Que me respaldara Que me dijera Que yo podía salir Con libertad Para este país Pero cuando hay Propósito de Dios Cuando Dios Está en el asunto Me hicieron Un par de preguntas Mi hermano Esa gente Sabía Hasta el El nombre De tataratataratatarabuelo Sabía todo Y me atiende Una funcionaria Norteamericana Que hablaba español Me dice Señor González Me dice El señor Fernández Ha estado en su casa ¿Verdad? Y yo dije ¿Cómo se hubieron Que el pastor Fernández Estuvo en mi casa? Y cuando usted vive Su nieto ¿Verdad? Y yo dije Yo nunca Di esa información Parece que sabían algo Por eso Dile siempre La verdad A ellos Siempre di la verdad Porque la verdad Nos hace libres Sí efectivamente Dije Bueno señor González Usted puede viajar Cuando quiera Y perdón Me sorprendió Tanto Que yo le pregunté ¿Qué significa eso? Que usted puede viajar Cuando quiera En cinco días más En la oficina En la ciudad de Viña del Mar Donde usted Mandó los En Western Union Estará allí Su pasaporte Al otro día Al otro día hermano No fue un día lunes El día martes Ya estaba el pasaporte Y cuando yo abro El pasaporte Empezar a buscar Lo que era una visa Porque en mi vida Había lo que era una visa Lo que más conocía De visa Era la tarjeta Veo la visa La abro Y dice Tengo visa Por diez años Amigos míos Que tenían mucho dinero Le daban por seis meses Un año Yo por diez años ¿Ustedes entienden Lo que estoy tratando De decirle? Como cuando 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 el Señor Tiene propósitos Con uno Él te abre las puertas Él te hallará Los caminos Él manifiesta Su bondad Y su generosidad Y su amor Hacia nosotros Por eso Desde el primer día Le he dicho Que esta es una tremenda Oportunidad Para manifestar El amor de Dios Hacia un mundo caído A un mundo que está En peligro A un mundo que está En tristeza En dolor Mientras escuchaba Al pastor del 911 Uno siempre Yo sé que 911 Es número de emergencia Aquí O sea todavía Esto no ha terminado No ha concluido No ha finalizado No sé a qué Otras cosas Nos vamos a exponer Hacia el futuro Pero una cosa Tengo certeza Que el amor de Dios Nos guardará Nos guardará Nos protegerá Nos sustentará Nos alimentará Nos dará fuerza Nos dará vigor Para seguir batallando Esta batalla Dice Isaías 43 Verso 2 y 4 Al 4 Cuando nosotros Mire La tremenda Palabra Que el Señor Le da A la nación De Israel A través del profeta Dice Cuando pases Por las aguas Y usted Y usted sabe Y usted sabe Todo lo que representan Las aguas ¿Verdad? Los problemas Los conflictos Las situaciones Difíciles ¿Cierto? Y todo eso Yo Dice Dios Yo Estaré Contigo Y si por los ríos O sea Si pasamos Si pasamos por ríos No te anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá En ti Porque yo Jehová Dios Tuyo El Santo De Israel Soy tu salvador Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Y fuiste honorable Y yo te amé Aleluya Bendiga el Señor Su palabra En nuestros corazones O sea Nunca Dios Nos ha dicho Que somos inmunes A las circunstancias Difíciles No nos dio Un certificado De inmunidad Pero si nos prometió Que cuando estemos En la adversidad Cuando estemos En situaciones Complejas Él Él estará Con nosotros Él estará Guardando Y velando Nuestra vida Ahora Vuelvo a insistir Esto uno Lo puede Asumir Cerebralmente El tema es que Hay que vivirlo La confianza En Dios Mis hermanos Queridos No se aprende Solamente En un libro Se aprende En la vivencia Diaria En tu caminar Con Dios En ese momento Cuando no quieres Sobrar Cuando no tienes Ningún deseo De doblar las rodillas Pero hay que doblarlas Porque sabes Que de allí Viene tu fortaleza De allí viene El regocijo La esperanza El saber Mire Un momento De mi vida Yo estaba Viviendo una situación Muy triste Muy dolorosa Y yo lloraba Muchísimo Muchísimo Recuerdo estar En casa Durmiendo Y me había quedado Dormido Llorando De eso que te duele Tu vientre Cuando lloras Y tus ojos Y tus ojos así Grandes Hinchados Y recuerdo Una noche De invierno Muy lúgubre Muy oscura De pronto Yo escucho Mi nombre Dice Andrés Mi hermano Yo miré Para todas partes ¿Quién me iba a estar Llamando a las 3 de la mañana? Y de pronto Supe que fue Dios Y se fue El lloro Se fue la tristeza Se fue la pena Se fue el dolor Se fue la angustia Y fue inundado Por su amor Y Dios dijo Yo te guardo No te vas a morir En esto Yo creo que Todos los que estamos aquí Y los que nos están viendo Nuestros hermanos del Bronx Y los que nos están viendo A través de internet Saben de lo que yo estoy hablando Porque han experimentado Momentos duros Que no sabían Cómo salir Solo di la palabra Solo una palabra De Dios Cambia todo Solo una palabra Que Dios nos dé Solo una palabra Di la palabra Y mi criado Será sano Di la palabra Señor Y mi hijo Volverá a tus caminos Di la palabra Y yo puedo ser sano Solo di la palabra Y desaparecerán las tinieblas Solo dime Una palabra Solo dime una palabra Y Dios me dijo Te amo Pero de tanto repetir Las expresiones Es una expresión más Y como que pierde El sazón Como que pierde En nosotros No porque la palabra No tenga el poder Sino porque en nosotros Ya es una palabra común Se vuelve común De tanto escucharla Una palabra Se vuelve común Y de tanto De ser común Común Nosotros olvidamos La sobrenaturalidad Que hay en esa palabra ¿Sabe usted Por qué el mar Llega hasta donde llega? Porque Dios lo dijo Dios le dijo La arena Será el término Del mar Un grano de arena Le recuerda al mar Que hasta ahí No más puede llegar Esa tormenta De agua Que viene ¿No es cierto? Y un miserable Pequeño grano de arena Le dice Hasta aquí No más llegas Tú, tú, tú Pequeño grano de arena Me vas a decir a mí Que yo no puedo pasar Sí No vas a pasar ¿Y por qué no puedo pasar? Porque Dios lo dijo Y si Dios lo dijo Se tiene que cumplir Lo que Dios dijo No importa La situación Si Dios lo dijo Vas a pasar Vamos a pasar Por eso el amor de Dios Debe ser nuestra fundación Donde se sostiene nuestra fe Donde está aferrada Nuestra confianza Yo sé que Dios Nunca Nunca Por favor Nunca Dios me ha hecho daño Jamás Ni cuando perdí Mi hijo amado Hace más de 30 años Yo sé que Dios No me hizo daño Nunca jamás Me ha hecho daño No ha dejado De disciplinarme Pero yo entendí Que el buen padre Como dijo el pastor Santiago El jueves cuando concluimos El padre bueno También te disciplina Es el mismo papá El mismo padre Que te ama Es el mismo padre Que te disciplina Y es el mismo padre Es las dos caras Del mismo padre Esto no lo entienden Muchos nuestros hijos jóvenes Por eso prefieren Tener un tío Y especialmente En nuestras naciones Latinoamericanas Un tío que vive En Estados Unidos Porque el tío Lleva dólares Y todo el mundo Está esperando al tío Pero no el papá El mismo que te ama Que te abraza Que te arropa Que te prodiga Estudios Recursos Es el mismo padre Que te dice A las nueve en casa ¿Se dio cuenta Como todos los jóvenes Dijeron amén? Cuando uno es joven No entiende esto No entiende Que Mire Mi papá Si 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 Usted Yo le he contado Muchas veces La historia De mi padre Mi padre Fue alcohólico Por muchos años Hacia el final De su vida Se convirtió al señor Y sé que un día Nos vamos a volver A encontrar Pero Una de las cosas Buenas que él hizo Fue sacarme De las calles Yo estudiaba En la educación media Y yo salía A las ocho Y treinta De la noche De la escuela Y él quería Que yo estuviera A las siete En casa Claro porque Mi papá Tenía solo Tercero de preparatoria Él nunca fue A una educación Media Entonces me dijo Usted A las siete Aquí en casa Él decía Papá Yo salgo A las ocho Y treinta Dígale al profesor Que su padre Le dijo Que a las siete Pero papá Pero papá Yo le decía Por favor Entienda Yo salgo A las ocho Y treinta Y le he mostrado A mi horario Yo no me estoy Quedando jugando Con los muchachos De hecho En mi colegio Quedaba varios kilómetros De distancia Yo tenía que tomar bus Y a veces Como no tenía recursos Me iba Y me venía a pie Yo caminé Muchísimo Y no lo entendía El viejo No lo entendía No, no, no Usted A veces en el verano Con 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 unas temperaturas Altísimas Todos acostados Los seis acostados En una misma pieza Pero Hoy yo puedo ver Que A pesar de que No era lo óptimo Eso me sacó De las calles Me alejó De la droga Me alejó Del alcohol Fue la disciplina Fue El recurso Que Dios usó A mi papá Para Para adiestrarme Para hacerme Un hombre de carácter Porque tendría Que tener carácter Tenía que tener carácter Porque vivía En medio de muchachos Que estaban Llenos de droga Y llenos de alcohol Mis compañeros de colegio Muchísimos de ellos Eran drogadictos Entonces te ofrecían La droga Hay que tener carácter Para decirle que no Cuando todos están diciendo Que sí Tú tienes que decir Que no Y entonces yo Después con los años Cuando ya fui mayor Y tuve hijos Entonces yo empecé A entender Las razones Que tuvo mi padre No tenía mucho conocimiento No tenía muchas herramientas Pero la que tenía La usaba Y era una herramienta Miren mi hermano Era una herramienta Perdóneme Perdóneme Mi papá tenía Una herramienta espectacular ¿Alguien se acuerda? Esta hacía milagros Te daban unas ganas De ser obediente hermano Te bajaba Te bajaba un espíritu De obediencia Si yo hiciera esto Hoy en mi nación Yo voy preso De verdad Pero hoy día Tenemos una generación De hijos malcriados De hecho Los psicólogos Le llaman Generación de cristal A mí me sacó De las calles Y no estoy abogando Por los golpes No estoy haciendo Una apología A que usted Golpea a sus hijos Usted tiene una herramienta Mucho más profunda La palabra Su hijo inteligente Tiene que entender Y después de haber hablado Su rodilla doblada Señor Hazlo entender Hazlo entender Ábrele el corazón Tu palabra dice Señor Tu palabra dice Tu palabra dice Que tú darás corazón nuevo Dale corazón nuevo Mi hijo Dale corazón nuevo Mi muchacho Dale corazón Señor Tu palabra dice Que tú darás corazón nuevo Dale corazón nuevo Señor Dale corazón nuevo por eso tenemos que aprender a vivir del amor de Dios pero vuelvo a insistir de un amor que se vive no de un amor que se sabe de un amor que se conoce profundamente de ese amor que te sana las heridas te sana del dolor te sana de la frustración te sana de la pena profunda vuelvo a insistir saber no es lo mismo que conocer en esto hemos conocido el amor conocer el amor esto será clave en los próximos meses vivir de este amor porque no sabemos lo que vendrá en los próximos días meses o años pero si tenemos la certeza que Dios nos guardará su palabra dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado Jeremías 31 verso 3 una de las mayores razones por la cual podemos saber que Dios nos ama es porque así lo dice su palabra dice Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia Aleluya Juan 15 9 dice como el Padre me ha amado como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor porque nos manda permanecer en su amor esa palabra ahí amor es ágape porque nos manda permanecer en su amor porque es en el único lugar que estamos seguros mi hermano si permanecemos en su amor es en el único lugar donde usted y yo estaremos seguros siempre si estamos en su amor no nos podemos perder primera de Juan 3 1 vuelvo a insistir una de las mayores razones por las cuales sabemos conocemos que Dios nos ama es porque lo dice su palabra si su palabra lo dice es verdad no importa lo que sienta mi ser recuerden ustedes que nuestra alma es bien traicionera nos hace dudar nos hace ser incrédulos por eso dijo Jesús que con paciencia se gana el alma el alma es lo último que se convierte con paciencia se gana el alma y la mayoría de los conflictos tienen que ver con el alma las cosas emocionales no tengo ganas de ir a la reunión hoy día no vienen pero el hombre espiritual dice aunque no tenga ganas vamos igual usted se imagina que usted le dijeran voy a usar a mi pastor de ilustración perdónenme pastor pero una ilustración usted se imagina que usted llamara al pastor Juan Radamés Fernández el domingo a las 7 de la mañana y dice pastor venga al culto va a estar bonito usted se imagina usted llamando al pastor para que él venga al culto no le sonaría extraño pastor venga va a estar lindo el culto pero muchas veces el pastor tiene que estar haciendo eso con la gente un pastor amigo estando estaba enseñándonos a nosotros los pastores la unidad dijo ¿saben qué? a mí me gustaría quedarme un domingo en casa para saber qué se siente quedarse en casa porque como no tengo esa opción para ver qué sienten los hermanos y con esto no estoy condenando a nadie hermanos simplemente estoy ilustrando porque todos pasamos por momentos en que no hay ciertas cosas que no queremos hacer a mí me gusta mucho en mi país mirarle la cara a los trabajadores el día lunes en la mañana cuando van con esa desbordante de alegría al trabajo una cara de gozo hermano una cara de felicidad saludan a todo el mundo ¿usted les pasa eso aquí? no yo sé que pasa en Chile no más van una alegría el conductor de la guagua como dicen mis hermanos de la transportación va con una felicidad trabajando el día domingo buenos días que tienen de bueno ¿usted ha mirado a los adolescentes cuando uno les dice levántense? ¿han visto con la velocidad que se levantan de la cama? una energía pero a ti te dan energía ¿verdad? aunque no tenga deseos aunque no tenga ganas hay que subyugarla hay que someterla al espíritu no tengo ganas de ir voy no tengo ganas de estar estoy no tengo ganas de estudiar la palabra la estudio no tengo ganas de orar oro hago todo lo contrario si empiezo a pensar que tener 20 razones para venir mi hermano en la primera ya le digo que no no sé si a usted le pasa pero cada vez que usted decide hacer la voluntad de Dios algo se levanta en contra siempre 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 que usted dice me voy a ir a orar el gato se quedó afuera el perro ladra se acabó se cayó algo se rompió algo siempre que usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios siempre se levanta oposición mirad cuan amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios hermano podemos leer 30, 40, 50 escrituras en donde usted ve la manifestación del amor de Dios usted y yo somos el objeto de su amor ahora entendamos algo ningún hombre puede amar a Dios por sí mismo nosotros hoy día amamos a Dios porque Él nos amó primero y vuelvo a insistir este es un tiempo precioso una oportunidad única para nosotros la iglesia presente en donde podemos manifestar este amor donde hay tanto dolor tanta tristeza tanta angustia tanta dificultad el amor dijo dijo el apóstol Pablo nunca deja de ser inténtelo con el amor intentémoslo con el amor cuando a veces tuve que corregir a mi hijo siempre les aseguraba que yo los amaba mi papá también me decía lo mismo te amo y esto que voy a hacer me duele más a mí que a ti sí pero el que quedaba con la herida y con la marca era yo primera de Juan 4 9 y 10 primera de Juan 4 9 y 10 dice así en esto en esto consiste el amor en que consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados la prueba del amor de Dios es que él envió a su hijo Jesucristo a morir por nosotros que evidencia más notable que evidencia más hermosa de saber que Dios envió a su hijo a morir que otra evidencia necesita requerimos nosotros que otra prueba más necesitamos para saber que Dios nos ama simplemente mire la cruz y al que estaba allí que ya no está ahí sino está sentado a la diesta de Dios Padre intercediendo por nosotros que otra evidencia requiere no hay peor ciego que aquel que teniendo la vista no quiere ver no quiere ver sabe estaba viendo una película en estos días en casa se llama El caso Cristo no sé si alguien la vio Lee Strobel veanla si la pueden ver está allí en Youtube El caso Cristo es la historia de un escritor que tiene una esposa cristiana pero él es ateo y lo que él hace es investigar con médicos con científicos para desacreditar la resurrección de Jesús investiga viaja kilómetros para todas partes para investigar para desacreditar si Jesús verdaderamente había resucitado pero eran las pruebas eran tan irrefutables que él llega a la conclusión de que sí Jesús resucitó pero hay una una parte de la película muy hermosa no le quiero contar toda la película porque no tengo el tiempo pero si no usted no la va a ver no la va a ver pero véala en una conversación con su esposa le dice yo tengo todas las pruebas de que Jesús resucitó pero ¿sabe lo que me convenció? fue el amor que tú sientes por Dios y el amor que tú tienes por mí porque nunca me abandonaste a pesar de que yo te hice la vida difícil cuando no tenga ganas de amar amemos no más pastor ¿qué hago con esta esposa? no la amo yo le digo améla no más pero si no la amo amela pastor usted no me está escuchando no me está extendiendo no la amo amela ah usted quiere que le diga yo déjela no eso no va a salir de mis labios amela pastor ¿qué hago con mi hijo difícil complicado usted no sabe como este muchacho me ha tratado amelo a veces vamos a amar llorando a veces vamos a tener que abrazar a personas que no han hecho mucho daño a veces vamos a estar cantando ahí en medio del tremendo dolor tremendas angustias no siempre lo haremos en las mejores condiciones pero el amor tiene el poder de restaurarnos de sanarnos de cubrir multitud de pecados una hermana me dijo de ninguna manera yo perdono a mi esposo y le digo mi querida hermana ¿tú crees en la palabra de Dios? sí si tú no puedes perdonar Dios tampoco te puede perdonar a ti y eso es serio eso es muy serio entonces ¿cómo nos comunica Dios su amor? en las circunstancias complejas que nos corresponde vivir en esta vida es una oportunidad para ver el amor de Dios nunca alguien cuando usted andaba medio escaso de recursos se acercó a usted y le puso dinero en su bolsillo nunca le pasó eso a mí me ha pasado muchas veces no sé si les conté la ilustración de un pastor amigo que le regalaron un traje precioso y él se puso a la puerta ahí a recibir a los hermanos para el culto el día domingo y el enemigo vino y le susurró traje nuevo calzado nuevo pero sin un peso en tus bolsillos sin un che le diría un dominicano ¿verdad? en tus bolsillos y él dijo es verdad no tengo ningún peso no tengo dinero como a los 5 minutos de estar el pastor ahí entró una hermana le dijo permiso pastor y le puso algo en el bolsillo para que el diablo nunca más le diga que no tiene dinero el enemigo queriendo avergonzar mi hermano Dios es un extraordinario proveedor el sustentador el sostiene todo con la diestra de su justicia yo podría contarle horas de testimonios de cosas que nos han sucedido como en este tiempo de pandemia Dios ha usado la iglesia en nuestra nación para bendecir eso no sale en las noticias eso no sale en los periódicos eso en los políticos cada vez que los políticos quieren ir también dice pastor pastor venga nosotros queremos también aportar sin fotos sin fotos si usted quiere no hay fotos no lleve fotógrafo no saque selfie nada si usted quiere ir vaya como de incógnito como vamos nosotros porque no queremos que le roben la gloria a Dios y se la atribuya en los hombres me queda mirando no muy bonito como usted sabe feo así como que ya este que le pasa Dios comunica su amor Dios manifiesta su amor en esa circunstancia Él se hace evidente en tu vida pero también Dios manifiesta su amor a través de tus hermanos a través de los que estamos aquí de una palabra de una oración de un saludo de una llamada telefónica yo vi el amor de Dios a través de los médicos cuidándome a través de las enfermeras cuidándome he visto el amor de Dios cuando nosotros volvimos el año pasado en marzo y llegamos a nuestra casa estuvimos 40 días encerrados sin poder salir a la calle a comprar nada pero vi el amor de Dios a través de mis hermanos llevándome comida llevándonos alimentos llevándonos provisión porque no podíamos salir estaba prohibido salir no nos podían sorprender en las calles pero vimos el amor de Dios a través de nuestros hermanos llevándonos medicina cuidándonos intercediendo por nosotros nosotros hay muchas cosas que podemos hacer para evidenciar el amor de Dios hermanos pero no puedes dar lo que no se tiene entonces para ir concluyendo ¿conocemos a Dios? ¿conocemos su amor? ¿o sabemos del amor? ya sabemos la diferencia entre conocer y saber y entonces pregunto ¿qué significa amar a Dios? quiero concluir con esto ¿qué significa amar a Dios? ¿qué es exactamente lo que significa amar a Dios? segunda de Juan 6 mire lo que declara segunda de Juan 6 ¿qué significa cuando alguien dice yo amo a Dios? porque usted cuando yo evangelizo le pregunto ¿usted ama a Dios? claro claro yo lo amo pero ¿qué me están diciendo con eso que yo amo a Dios? ¿qué me están tratando de decir cuando la gente dice yo amo a Dios? mire lo que dice y este es el amor que andemos que andemos según sus mandamientos o sea cuando alguien dice que ama a Dios que deberíamos esperar que obedezca que obedezca hermanos la palabra andar significa obedecer obedecer ¿qué? sus enseñanzas sus preceptos sus mandatos este es el mandamiento ¿cuál mandamiento? que andéis en amor ¿cómo debemos andar? ¿se da cuenta que no fuimos hechos para odiar? ¿se da cuenta que no fuimos hechos para guardar rencor ni resentimiento ni venganzas? dice este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio mi hermano como siempre concluye nuestro pastor y nos dice ¿qué vamos a hacer con esto que estamos aprendiendo este día? no es que lo estamos aprendiendo porque ya lo sabemos si no hay nada nuevo debajo del sol ¿qué tenemos que hacer? empezar a ponerlo en práctica cuando la palabra dice andemos es practiquemos cuando la palabra dice practiquemos es obedezcamos obedezcamos tan simple como eso obedecer el conflicto es que nosotros somos por naturaleza hijos de desobediencia no traemos la obediencia mi hermano querido nosotros aprendemos a obedecer en medio de los padecimientos es triste es triste que tengamos que aprender de esa manera y Juan concluyo con esto Juan 14 y 15 dice así Juan 14 y 15 dice así si me amáis si me amáis guardad pon por obra obedece mis mandamientos así de simple aprendimos algo sobre el amor ahora que vamos a hacer hay que ponerlo en práctica obedecer guardar sus mandamientos aunque muchas veces nos duela aunque muchas veces pudiera hacernos daño aunque muchas veces tengamos que llorar pero el fruto el fruto será pasible si nosotros los pastores pudiésemos escribir libros de las cosas que nos han pasado a veces a veces los jóvenes dicen mi papá no sabe nada claro el viejo cayó de 60 años en la tierra que habrá sufrido el papá verdad el papá no sabe mi papá no sabe es cierto puede que no sepa usar el teléfono puede que no sepa usar el computador pero hay cosas que él sabe que tú no sabes nuestros hijos pueden ser más inteligentes pero no más sabios a ellos les falta lo que a ti les sobra experiencia entonces hijos al lado del padre no hay nadie después de Dios que te ame más en la tierra que tu papá y tu mamá tus amigos van a desaparecer todos cuando tú tengas conflictos los que van a permanecer a tu lado son tus papás que te aman genuinamente esto yo lo aprendí con dolor porque a veces me fui más con mis amigos que con mi mamá o mi papá por eso es que después vamos al cementerio a llorar porque nos dimos cuenta que el viejo sabía algo ella sabía algo la mamá nos ayuda el Señor esta mañana y todos nuestros días a entender que cuando decimos que amamos a Dios Dios espera que ese amor sea guardando sus mandamientos poniéndolos en ejercicio obedeciéndolos Dios dijo en el antiguo testamento yo los pongo frente a dos caminos camino de la vida y la muerte y Dios ni siquiera les ordenó caminar yo les sugiero les recomiendo vayan por el camino a la vida yo esta mañana les digo en el nombre del Señor obedezcamos los preceptos los mandamientos las enseñanzas de nuestro amado Dios obedezcamos y sabe como dice mi pastor cuando uno hace eso nos irá bien nos ha ido bien pastor así cuidando y guardándonos no importa lo que diga la familia no importa lo que digan los amigos lo importante es lo que dice Dios a quien nosotros decimos amar cada vez que alguien le diga a usted yo amo a Dios pregúntele que significa eso que significa cuando usted me dice a mi que yo amo a Dios que significa cuando yo le digo a usted que yo amo a Dios pastor que significa para usted amar a Dios es guardar su palabra obedecerla si Dios dice perdona perdono si Dios dice da da si Dios dice camina camina si Dios dice detente me detengo si Dios dice guarda silencio guarda silencio si Dios dice marcha marcho amén amados bendiga el Señor su palabra pueden venir nuestros hermanos del altar por favor aleluya bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea el Señor el libro de romanos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor si amamos estamos seguros insistiré no estamos diseñados para odiar 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 nos hace daño a nosotros no perdonar no mire hermano no perdonar es estar en una cárcel uno está encarcelado tal vez usted no tuvo el mejor papá la mejor mamá no sabe que amelos amelos pero no con su amor sino con el amor de Dios y usted verá cuando eso sucede cuando mi papá estaba en el hospital yo fui al hospital y le dije papá si usted tiene que partir váyase tranquilo por lo menos conmigo no hay nada yo estoy sano con usted lo mismo dije cuando mi mamá estaba hospitalizada yo le dije mamá si tiene que partir porque llegó el tiempo del padre para que usted se encuentre con él vaya tranquila conmigo no hay nada la amo mamá cuatro horas cinco horas después falleció a mi madre y cuando hice el funeral de mis papás tuve que hacerlos el servicio eso es algo bien duro hacer los servicios a los padres cuando estaban todos sus amigos la gente mi papá y mi mamá hicieron muchas cosas buenas y cosas malas como yo también pero tomé la decisión de quedarme con todo lo bueno de mis padres quedé con la decisión de tomar todo lo bueno de mi mamá y me gustaría pensar que cuando yo parta mis hijos pudieran decir lo mismo ese día mi papá hizo cosas buenas y cosas no buenas pero yo decido quedarme con las cosas buenas les he enseñado a mi hijo a amar no les he enseñado a odiar enseñarles a amar ¿sabe cómo se enseña amar? amando no tan solo con palabras sino con hechos sino con gestos se pueden poner de pie por favor y oramos quiero dar gracias a Dios por cada gesto de amor que usted ha tenido con nosotros con mi esposa gracias por cuidarnos en nuestra estadía en este lugar gracias por amarnos gracias por orar por nosotros gracias por estar atento a nuestras necesidades gracias muchas gracias Señor por cada uno de los hijos de esta casa de los que están aquí los que están en el Bronx los de New Jersey los de las naciones Padre te honramos a ti este día gracias por amarnos gracias por amarnos con un amor tan puro tan santo tan noble tan digno porque en ti no hay injusticia no hacen nada impropio nada individuo nada injusto todas tus obras son hechas en justicia y santidad todas tus obras están hechas en integridad porque así tú manifiestas tu carácter bendigo Señor la vida de mi pastor Juan Radamés Fernández su amada esposa su hijo sus nietos la vida Señor de los ancianos de los diáconos de esta casa de todos Señor los que sirven en las diferentes áreas de esta casa espiritual Señor gracias por proveernos sustentarnos sostenernos en todas las cosas sería larguísimo enumerar Padre pero yo oro especialmente por los que están sufriendo por los que fueron abandonados por un padre por una madre que estaban supuestos a cuidarlos y a protegerlos por aquellos que fueron abusados por aquellos que fueron maltratados por aquellos que fueron Señor rotos rotos que todos que todos todos ellos sigan adelante oro Padre por nuestras vidas seamos guardados en todos nuestros caminos Padre gracias por tus hijos gracias por tu pueblo gracias por tus siervos a ti y solo a ti sea la gloria que suba Señor como un perfume delante de tu presencia que suba Señor como una ofrenda que sea grata delante de tus ojos que cuando yo vea un hermano en necesidad me acerque porque así puedo manifestar el amor de Dios cuando vea alguien triste que tú me uses como vaso útil para consolarlo cuando vea alguien cansado le de un vaso de agua que sea un refrigerio para su vida cuando vea que alguien está flaqueando en la fe acércame a ellos para levantar sus brazos y animarlo y estimularlo al amor y a las buenas obras y decir vamos hermano Dios está contigo animar a los desanimados alentar a los decaídos levantar los brazos de aquellos que no tienen fuerzas que tu palabra Señor se haga real evidente en nuestros corazones y en nuestras vidas que seamos una iglesia como dijo Jesús en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros el mundo vea Señor esta es la señal que el mundo debe ver en nosotros no que andamos con una Biblia debajo del brazo sino en que amamos no seamos conocidos por nuestros dones ni nuestros talentos sino en porque nos amamos si alguien esta mañana Señor está viviendo un momento angustioso rodealo con tu amor Señor rodealo rodealo Padre con tu amor sobrenatural porque este no es un amor natural este es un amor sobrenatural es un amor esto es un amor que no se puede inventar que no se puede comprar se tiene o no se tiene y tú nos has dado a nosotros este amor en abundancia has derramado el amor por tu espíritu en nuestros corazones permítenos ahora manifestarlo a nuestros hermanos sea tu nombre glorificado desde ahora y para siempre en el nombre de Jesucristo Amén y Amén bendito sea el Señor gracias 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 a Dios por el amor de Dios y por el amor de ustedes hacia mí hacia mi casa y también hacia los siervos que pasan siempre por acá vamos a levantar nuestras manos Señor nuestro Dios gracias gracias por tu palabra mientras tu siervo ministraba la palabra me vino el texto de Juan que decía amados no os doy un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio el mandamiento antiguo es aquel que el Padre nos dio en el principio que nos amemos los unos a los otros a veces queremos escuchar cosas nuevas pero Dios dice no tengo nada nuevo sino lo de siempre y eso es lo que hemos escuchado hoy el mandamiento de siempre el mandamiento eterno si amamos no necesitamos revelación porque no hay más revelación que el amor de Dios Señor enséñanos enséñanos amar como tú nos amas y que nunca ningún sentimiento carnal inapropiado entre a nosotros ni el odio ni el resentimiento ni la envidia ni el celo ni la competencia nada de eso nada de eso que es carnal gracias 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 porque la Biblia tiene 66 libros y es un océano de revelaciones pero hay una sola palabra que te define a ti y que define todo el mensaje bíblico y es Dios es amor tú eres amor tú nos amas y tu amor ha sido derramado en nuestros corazones ayúdanos a vivir en ese amor y perdónanos todas las veces que hemos pecado contra el amor que es lo mismo que pecar contra ti y pecar contra nuestros hermanos ayúdanos a amarnos como hemos cantado el pasaje del apóstol Juan amarnos como tú nos has amado gracias por el mensajero y por el mensaje nos vamos con esta palabra la misma de siempre sencilla pero el resumen de todas las cosas el mensaje de todos los mensajes gracias muchas gracias sea tu amor siempre mientras vidas que eso sea el distintivo que eso sea Señor nuestra identidad porque Jesús dijo en esto conocerán los hombres que vosotros sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros el amor es nuestra identidad gracias oh Dios en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y